Ya son las 7.02 y eso quiere decir que han pasado dos horas con 20 minutos Hola como están todos bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas Bueno el día de hoy como ustedes pueden ver aquí tengo una batería y también tengo un inversor de voltaje Y eso es porque les voy a hacer un experimento con esta batería de autos para saber cuánto tiempo podría durar esta batería conectada a algunos aparatos electrónicos Ya que como ustedes saben yo he hecho varios videos donde conecto un inversor con una batería de autos Y muchas personas me han estado preguntando que cuánto tiempo dura conectado por ejemplo un televisor Otros me han preguntado que cuánto tiempo puede durar conectado un ventilador Y otras personas también me preguntan que cuánto puede durar conectado un router o un modem de internet Y entonces el día de hoy yo les voy a aclarar todas esas dudas Pero como siempre yo no solamente les voy a hablar de ese tema Sino que más bien les voy a hacer las demostraciones como es característico en este canal Entonces esta batería que tenemos aquí está totalmente cargada Y vamos a comenzar haciendo algunas mediciones para demostrar que está totalmente cargada Por ejemplo con este multímetro colocado en 20 voltios de corriente continua Como ustedes saben una batería de autos como esta entrega 12 voltios Y entonces por eso la vamos a medir con el rango de 20 voltios de corriente continua Entonces vamos a colocar el multímetro allí Y vamos a colocar las puntas según como indica la batería Este sería el negativo y el otro sería el positivo Entonces allí pueden ver que tenemos 12,86 voltios 12,86 voltios nos estaría indicando que la batería está totalmente cargada De todas formas aquí también tengo por si acaso un cargador de baterías Que también nos va a indicar si la batería está cargada Entonces voy a conectar este cargador Aquí está el positivo como les dije Entonces conectamos positivo acá y negativo acá Entonces observen acá Vamos a mostrarles para que ustedes vean Acá inicialmente dice que está al 75% Pero eso ocurre porque yo acabo de conectar este cargador Y solo dejemos un momento para que ustedes vean como Inmediatamente va a decir que ya está al 100% la batería Bueno entonces aquí pueden ver que ya el cargador nos indica que está al 100% O sea que tenemos una batería totalmente cargada Vamos a desconectar esto acá Y vamos a desconectar este cargador Solamente era para mostrarles a ustedes porque es importante en esta prueba Que la batería está totalmente cargada Entonces aparte de la batería Como ustedes se pueden dar cuenta aquí tengo un inversor de voltaje El que voy a usar el día de hoy es un inversor de 500 vatios 500 vatios porque en esta prueba no esperamos usar equipos electrónicos Que superen los 500 vatios Entonces este inversor como ustedes se pueden dar cuenta Transforma de 12 voltios de corriente continua Aquí dice DC 12 voltios A 110 voltios de corriente alterna Entonces ¿Cómo funciona esto? Muy simple Nosotros simplemente conectamos la pinza de cocodrilo En el negativo que es este Vamos a conectarla acá Y la positiva en donde está el lado positivo Ok Aquí el inversor está apagado como se pueden dar cuenta Entonces vamos a encenderlo Ok Allí nos prendió esta lucecita verde Que nos indica que todo está bien Entonces Ya ahí se escucha el ventilador también De este inversor Y si medimos En la salida Para ver que voltaje tenemos Vamos a medir Obviamente con Corriente alterna O voltaje alterno Aquí serían 200 voltios de corriente alterna Y entonces Vamos a medir para ver Cuanto nos está entregando Vamos a ver si nos está entregando realmente Lo que dice allí Fíjense que nos está entregando 118 voltios Y entonces eso es lo que esperamos que nos entregue Ahora ¿Cómo vamos a hacer esta prueba? Fíjense El día de hoy Esperamos agotar toda la batería Haciendo pruebas Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar Con una conexión Con un foco de 100 vatios Esa va a ser nuestra referencia ¿Qué vamos a hacer? Con este foco Que es de 100 vatios Vamos a conectarlo A la salida de este inversor Este foco es de 100 vatios 120 voltios Entonces Solo vamos a requerir Un enchufe como este Entonces vamos a conectar este foco Con el enchufe De esta forma Vamos a colocar esto aquí Y vamos a enchufar Acá Ok Ahí lo tenemos enchufado Entonces Una cosa muy importante Es medir La corriente Que está circulando por acá Y otra cosa importante Justamente Ver la hora En que lo estamos conectando Vamos a suponer Que lo conectamos A las 4 y 40 Entonces A las 4 y 40 Comenzó Este experimento Para este foco De 100 vatios Si queremos medir La corriente Que está circulando por allí Lo podemos hacer Muy fácilmente Con una pinza de estas Que mide Amper Vamos a colocarlo acá En 20 amperios Y vamos a ver Cuantos amperios Está consumiendo este foco Entonces Allí podemos ver Que Vamos a iluminar esto Allí podemos ver Que Dice 0,76 O sea No está llegando A un amperio Pero Eso es en el foco Realmente En la batería Si que está pasando Un amperaje Mucho más alto Fíjense En la batería Tenemos 2.8 Amperios O sea A la batería Le estamos sacando Más amperaje Lógicamente Porque Lo que le estamos entregando Son 12 voltios Entonces Ahora Vamos a dejar eso allí Ya sabemos Que el experimento Comenzó A las 4 y 40 Y entonces Vamos a ver Cuanto tiempo Tarda En descargarse Esa batería Con un foco De 100 vatios Un foco De 100 vatios Es el equivalente A 10 focos De 10 vatios De tipo LED Este foco Consume Mucha potencia Porque es un foco Incandescente En cambio En nuestras casas Generalmente Tenemos un foco Tipo LED Que rara vez Pasan de los 10 vatios Entonces Dejemos ese foco Allí conectado Con este sistema Con este inversor Y con esta batería De carros Y simplemente Vamos a esperar A que se descargue La batería Y tomaremos el tiempo Vamos a ver En cuanto tiempo Se descarga la batería Para un foco De 100 vatios Y luego de eso Podremos sacar Algunas conclusiones Entonces Dejemos eso allí Y simplemente A la media hora Cada media hora Yo voy a ir supervisando A ver como va todo Entonces Le voy informando En un momento Bueno Ya llevamos 10 minutos Con este sistema Conectado Y yo le conecté También El multímetro Para ir monitoreando El voltaje De la batería Y hasta el momento Va en 12,27 Recuerden que Está bajo condición De carga Quiere decir Que le está Entregando Bastante corriente En este momento Entonces Aquí lo voy a monitorear Para saber En qué momento Es que la batería Se agota A tal punto Que la vamos a considerar Descargada Hasta este momento Va todo bien La batería Pues obviamente Marca un voltaje Que va hacia abajo Y así va a ser Hasta que se descargue Pero hasta el momento Es normal Está totalmente normal Se está descargando La batería Poco a poco Pero Ahí está conectado El foco De 100 vatios Entonces Simplemente Esperemos más tiempo A ver Y le voy indicando Más adelante Bueno En este momento Ya han pasado 30 minutos Y Podemos observar Cómo va El voltaje De la batería Fíjense que Dice 12,20 Voltios Recuerden Este es el voltaje Con carga De 100 vatios Si le quitamos La carga Obviamente El voltaje Subiría Mucho más Se elevaría Mucho más Estaría muy por encima De 12,20 Pero bajo esta condición Este es el voltaje Que tenemos Entonces Ya ha pasado Media hora Y así Va la batería Entonces Simplemente Esperemos Un tiempo más Y ya les voy avisando Según Va pasando El tiempo Bueno Entonces Aquí pueden ver Que son las 5 y 40 Y ya ha pasado Una hora Porque comenzamos A las 4 y 40 Entonces Si miramos acá También pueden ver Que el voltaje Va por 12,12 Voltios Este 12,12 Voltios Es voltaje Con carga Vamos a encender Aquí un momento Para que ustedes Vean algo Fíjense Este voltaje Que está aquí Es voltaje Bajo condición De carga Por ejemplo Voy a apagar Esto Para que ustedes Vean como El voltaje Inmediatamente Se va a elevar Fíjense Al apagar Eso O al apagar Ese sistema El voltaje Inmediatamente Se eleva Y eso Es lo que yo Les quiero decir A ustedes Eso es lo que He tratado de decirles Hace rato Que aunque el voltaje Se ve un poco bajo Eso es bajo Condición de carga Como pueden ver El voltaje Realmente Sin carga Está más alto Entonces Dejemos esto aquí Vamos a volver A encender Y Pues bueno Ya ha pasado una hora Ese es el voltaje Que tiene Hasta el momento Y vamos a seguir Esperando A ver Hasta que momento Se nos descarga La batería Otra cosa Que les quiero decir Es que Algunos inversores Tienen Un sistema Que detecta Cuando la batería Tiene la carga Muy baja Y simplemente Se apaga Entonces Ese puede ser También El momento Para darnos cuenta Cuando La batería Está descargada En ese momento También vamos a tener Una lectura de voltaje Que yo se las voy A indicar Entonces aquí Todo lo estamos midiendo Para que Ustedes queden claro Porque también Me preguntaban Que Como se sabe Si la batería Está descargada Entonces Generalmente La batería Está descargada Cuando está por debajo De cierto valor De voltaje Y en este caso Lo vamos a Experimentar Entonces Dejemos aquí esto Y Más adelante Le sigo Indicando Como va La descarga De la batería Como pueden ver El foco Está iluminado Al 100% Desde hace una hora Con la misma intensidad La intensidad No ha cambiado Para nada Entonces bueno Más adelante Le sigo Indicando Bueno Como pueden ver Ya son las 6 02 Y eso quiere decir Que ya han pasado 20 minutos Más De la hora Y hasta el momento Pueden observar Que el voltaje De la batería En condición De carga De 100 vatios Está en 12.02 Voltios Entonces Simplemente Dejemos Pasar el tiempo Y esperemos A ver Hasta que punto La batería Se va a considerar Descargada Hasta el momento Está trabajando De forma Normal Con el foco Encedido Al 100% Entonces Hablamos Dentro De un momento Bueno Y hemos llegado A las 6 10 Como pueden ver Quiere decir Que ha pasado Hasta el momento Desde que comenzó Este experimento Justamente Una hora Y 30 Minutos Y bueno Pueden ver Como va El voltaje De la batería Con esta carga Está en 11.97 Y todo Absolutamente Normal También les quiero decir Que el inversor No se calienta Para nada Eso no debería pasar Pero por si acaso Se los menciono Y bueno Entonces Continuamos con este experimento Y en un momento Les sigo Informando Bueno Como pueden ver Aquí ya tengo Las 6 Y 40 En este teléfono Entonces Eso quiere decir Que han pasado Dos horas Y fíjense Que la batería Sigue Alimentando A ese poco De 100 W Aunque ya El voltaje Obviamente Ha bajado Más Ahora está En 11.79 Pero recuerden Que ese voltaje Es con carga Si yo coloco El multímetro Acá Observen Como va a subir El voltaje Si le quito La carga Se dan cuenta Está en más de 12 Lo digo Porque quizás Muchas personas Piensen Que como está En menos de 12 Consideren Que ya está Descargada Pero no es así Porque es Bajo condición De carga Que el voltaje Está por debajo De 12 voltios Entonces bueno Vamos a volver A encender Y vamos a dejarlo allí Y simplemente esperemos A ver cuánto tiempo Más dura Esta batería Con esta carga De 100 vatios Recuerden que esto Lo estamos haciendo Para luego Decirles a ustedes Cuánto tarda Cada aparato Eléctrico Que ustedes tengan En su casa Y deseen conectar Cuánto tiempo Va a tardar En descargarse Cada uno de ellos Entonces nos vemos En un momento Bueno entonces Como pueden ver Ya son las 7.02 Y eso quiere decir Que han pasado Dos horas Con 20 minutos Y como pueden ver También Allí tenemos El voltaje Que tiene la batería Y dice 11.43 O 44 Entonces bueno Hasta el momento El inversor No ha considerado Que la batería Ya está descargada Y simplemente Sigue allí Alimentando Ese foco De forma normal Es más Si ustedes quieren Vamos a medir El voltaje Que le está llegando Al foco Para que ustedes vean Entonces para eso Les conectamos El multímetro De aquí Y lo colocamos En 200 voltios De voltaje alterno Entonces vamos a observar El voltaje Que le está llegando Al foco En este momento Como pueden ver Es 117.1 O punto 2 Entonces Le está llegando Un voltaje Casi igual Que el que teníamos Inicialmente Entonces vamos a volver A colocar esto aquí Y vamos a conectar Las puntas De nuevo Para medir El voltaje De la batería Entonces como se dieron cuenta Sigue alimentando El foco De manera normal A pesar de que El voltaje De la batería Pues ya ha bajado Bastante Igualmente sigue trabajando De forma normal Entonces dejémoslo allí Y simplemente Vamos a dejar pasar El tiempo Y ver Hasta que momento Nos dura Esa batería Recuerden que la prueba Que estamos haciendo Es para ver En cuanto tiempo Se descarga la batería Con un foco De 100 vatios Y eso nos va a dar Una buena referencia Para luego Saber Cuanto tardarán Todos los demás Aparatos eléctricos O electrónicos Que ustedes quieran conectar A una batería Con un inversor Entonces nos vemos En un momento Bueno Y llegamos a Las 7 y 13 Que serían Más de Dos horas y media Entonces bueno Vamos a continuar Esperando Pues mientras más Tarde la batería En descargarse Es una mejor noticia Para ustedes Hasta el momento Van Dos horas y media Como ustedes pueden ver Son las 7 y 13 Y comenzamos A las 4 y 40 Entonces bueno Ya les indico Que sigue sucediendo Bueno En este momento Se acaba de apagar El foco Fíjense Son las 7 y 21 Eso quiere decir Que la batería Duró dos horas Con 40 minutos Más o menos Aproximadamente Entonces fíjense Aquí Como se pueden dar Cuentas Se encendió Un led rojo Porque la batería Ya pasó Mucho menos De 12 Y ya está cercano A 11 voltios Fíjense que este voltaje Ya es algo Bajo Vamos a apagar aquí A ver Que voltaje tiene Realmente la batería Sin carga Tiene un poco más Se pueden dar cuenta Que tiene 11,70 y tanto Pero para el cargador Pero para el cargador Ya lo considera Que está En los límites De el voltaje Vamos a ver Que pasa Si volvemos A encender acá Fíjense que vuelve A encender Pero miren el voltaje Como se cae A 10,76 Por allí Entonces quiere decir Que pues ya Ese es el límite Quiere decir Básicamente Que esta batería Con una carga De 100 vatios Va a durar Aproximadamente Como 2 horas 40 minutos Y con un voltaje De 11,6 Sin carga Y con la carga Pues miren el voltaje 10,30 y tanto Ahí van 10,30 10,29 Bueno Ya la batería Ahí se agotó Podemos considerar Que se agotó Al menos El inversor Considera que se agotó Quizás en algún momento Por acá Se va a volver a apagar Como sucedió Hace un momento Entonces bueno Yo voy a apagar esto Porque obviamente Voy a considerar Que ya la batería Está agotada Pueden ver Como el voltaje Empieza a subir Cuando apago eso Pero igualmente Ya una batería Que esté por debajo De 12 voltios Pues ya Se considera agotada Entonces Con estos datos Que tenemos Ya podemos saber Más o menos Cuánto Tardaría Una batería De estas De auto Por ejemplo Esta batería Puede entregar 450 amperios En un solo instante Pero en este caso La estamos usando De una manera Diferente Que es Agotándola Poco a poco Entonces Por ejemplo Si ustedes Se preguntan Si conectan Un televisor Por ejemplo De 32 pulgadas Cuánto tiempo Podría durar Esta batería Con el televisor Encendido Entonces Para un televisor De 32 pulgadas Más o menos Esos televisores En la actualidad Tienen un consumo De 30 vatios A 40 vatios Vamos a suponer Que es un consumo De 35 vatios Promedio Entonces Para un consumo De 35 vatios Con una batería Como esta Tendría Una duración Más De 7 horas Ahora Si el televisor Es de 55 pulgadas Es un televisor Un poco más grande Entonces El consumo Está alrededor De los 60 A 70 vatios Vamos a poner Un promedio De 65 Entonces Para un televisor De 65 vatios La batería Les va a durar Más de 4 horas Esa es la duración Según El experimento Que acabamos de hacer Por ejemplo Para una PC De escritorio Que está el consumo Entre 80 y 120 Pues básicamente Sería el consumo De este foco Y va a durar Lo mismo Que duró Para este foco Por ejemplo Vamos a poner Que la computadora Promedio Tiene 100 vatios Entonces Una computadora Promedio De 100 vatios Va a durar aquí 2 horas Con 40 minutos Más o menos Vamos a decir 2 horas y media Pero para una portátil Para una laptop Por ejemplo Que el consumo Está entre 40 Y 70 vatios Vamos a promediar Como 60 vatios Entonces El tiempo De duración De la batería Para descargarse Va a ser De un poco Más de 4 horas No le doy Los valores exactos Porque quizás Dependerá también De la batería Que ustedes usen Y estoy diciéndole Los valores Con esta batería Específicamente Que yo usé aquí Otros aparatos Que también Me han preguntado Que cuánto tiempo Se tardaría Una batería De carro Por ejemplo Dejándola conectada Todo el tiempo Me han preguntado Por ventiladores Por ejemplo Un ventilador pequeño Consume 40 vatios Entonces Para 40 vatios El tiempo De duración De la batería Es más de 6 horas Pero si el ventilador Es más grande Por ejemplo De 70 vatios El tiempo De duración De la batería Está alrededor De 3 horas Y media Más o menos Entonces ya por acá Con estos datos Que les voy dando Ya ustedes pueden Ir sacando Sus cuentas Dependiendo De el vatiaje Del aparato Que ustedes Estén usando Por ejemplo Me han preguntado También Si dejan Un router Conectado Con una batería De estas Cuánto tiempo Duraría Fíjense Un router O un modem Un aparatico De estos pequeñitos Lo que consume Son entre 4 Y 8 vatios Vamos a suponer Que consume 8 vatios Es un valor Muy pequeño Entonces Si conectamos Un router O un modem A la batería Cuánto Tardaría La batería En descargarse Entonces fíjense Para un router O modem Asumiendo 8 vatios Nos da 33 horas O sea Es una cantidad Bastante alta Es más De un día completo Y si fuesen Dos aparaticos De estos Como decir 16 vatios Vamos a suponer Que dos modem Sumen al final 16 vatios Entonces estaríamos Hablando De más De 16 Horas Conectados Sin ningún Problema Con esta batería Y con un inversor Como este Obviamente El inversor Generalmente No consume Tanta energía La energía La consume El aparato Que esté conectado Al inversor Y si hablamos Y si hablamos De focos Por ejemplo Si ustedes Conectaran Como les dije Inicialmente 10 focos De 10 vatios 10 focos led Sería el equivalente A tener un foco De estos O sea Lo que importa Es que en la sumatoria De los 10 focos Nos va a dar 100 vatios Y si nos da 100 vatios Es lo mismo Que tener un foco De estos Entonces Para este foco Nos dio que la batería Se agotaba En 2 horas 40 minutos Entonces Para 10 focos De 10 vatios Va a ser Más o menos Lo mismo Va a ser 2 horas 40 minutos Ahora Si ustedes me dicen No pero yo voy a colocar Solamente 5 focos De 10 vatios Entonces serían 50 vatios Esta era la idea De el video Hacerle una demostración Como lo hice Agotar la batería Completamente Demostrarles a ustedes Que con una carga Cuanto tiempo Tardaba la batería En descargarse Y luego Por simples reglas De 3 Comparando Podemos sacar la cuenta Con cualquier otro aparato Que consume Una potencia Diferente Entonces bueno Espero haberles aclarado Bastantes dudas Sobre este tema Ya que me habían hecho Muchas preguntas Sobre esto Y con este video Espero que Estén claros ya Y puedan atreverse De repente A usar una batería De estas Para el momento Que ustedes no tengan luz En su casa No tengan electricidad Pueden ver que si funciona La batería Y se puede usar Sin ningún problema Hay un tema Con estas baterías Que al no ser De carga profunda Entonces Como ustedes Se pueden dar cuenta Se descargan Un poco más rápido Que las de carga profunda Yo más adelante Les voy a hacer Otros experimentos Con otras baterías Para que ustedes Comparen también Pero el día de hoy Toco con la batería De auto Porque realmente Es una batería Que la gente También la usa Porque Piensa que va a tardar Mucho Porque la batería Dice que tiene Mucha corriente Pero esa es corriente De arranque O corriente instantánea No es corriente constante Entonces bueno Dejemos el video Hasta aquí Espero haberles ayudado Con este tema Si les ha gustado Este video Como siempre Denle like Compartan Si tienen alguna duda O sugerencia Me la pueden dejar Por los comentarios Y si no se han suscrito Suscríbanse Que siempre estoy haciendo Videos de este tipo De inventos De experimentos Con batería Con electrónica Y sobre todo Inventos que sean Útiles para ustedes Y para todos Entonces nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!